si? dígame? que que? que los amplis a válvulas están ya obsoletos? que dices puto loco? Fender Bassman Blackface del 65 best amp in the world Evermade esto es una bestia esto te vuelan los empastes tres botoncicos nada más y me sobran dos es que tengo un aparatico que te captura el sonido y luego como si tocaras con uno de verdad y eso suena igual igual que los amplis de no hay nada que suene como esto nothing nada la valvulica y se pone caliente y me gusta a mí acariciar así a los amplis